Como ya saben, estoy recorriendo mi país en esta parte de mi vida que he llamado Rincón de Sabores. Hoy viajé a la sabrosura de nuestro Caribe y comá, flow, papá, colón. Pero antes, una parada siempre fresca. Aquí en el Rey de Cuatro Altos voy por todo lo que necesito para preparar un buen rondón. Para eso necesito un buen plátano verde, una yuca, pescado fresco y leche de coco, entre otras cositas. Vamos a prender nuestro carbón, pero primero vamos a abrir un huequito para que no se ahogue el carbón. Prendemos esta belleza y vamos con todo. Vamos a picar estos vegetales con calma, gente, que estamos en el Caribe. Hay que disfrutar del proceso. Miren toda esta belleza alrededor. Llegó mi hora favorita a la hora de probar esta locura en el medio de un paraíso natural. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice la cara del chef. ¡Pum! La cara del chef no miente. Mira esa carita de felicidad. Este rondón está increíble. Seguiré recorriendo y seguiré disfrutando de las dos cosas que más me gustan en la vida. Cocinar y, por supuesto, recorrer mi país junto a supermercados. El Rey.